Dios te ama Hablando todo el mundo de su amor No debemos de ti Aprovecharé Cada una y tres dos De mi juventud No hay tiempo de perder Señor, queremos de puros ideales El tiempo es hoy Estás conmigo Venceré todos Los males Dígame que yo voy Quiero ser fácil Y de su misión Como un conquistador Como un conquistador A veces ya no puedo seguir A Jesús A Jesús que alguien le ha levantado Que la fuerza suele poder cumplir Y guardar en su santa ley A Jesús que me ha levantado Tú los peor Mis sonidos Y respuestas te doy Te doy Señor, queremos de puros ideales El tiempo es hoy El tiempo es hoy Buscando las penas Buscando las penas El tiempo es hoy Mi espada En tu palabra Se da hoy Con la gracia de Dios Soy un salvo El tiempo es hoy Y respuestas te doy Señor, queremos de puros ideales El tiempo es hoy Estás conmigo Venceré todos Los males Dígame que yo voy Quiero ser parte de tu misión Y estoy contento Siempre yo voy Yo soy conquistador 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 Yo soy conquistador